Mi nombre es Verónica Sánchez y soy miembro del personal de la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulén. Hoy voy a hablarles de la tradición del Día de Muertos en México, celebración que se lleva a cabo el 2 de noviembre y que fue proclamada en el 2003 Obra Maestra del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Quiero comenzar diciéndoles que la festividad es una expresión popular de la cultura en las tradiciones más arraigadas en México. Tiene su origen, tal como la conocemos hoy en día, en la fusión de dos culturas, la prehispánica y la tradición occidental de honrar a los muertos. La idea del Día de Muertos es recordar y celebrar a esas personas que ya no están con nosotros, pero que forman parte esencial de nosotros y de quienes somos, y que en el imaginario colectivo nos regalan por una noche la alegría de su presencia. Es por eso que los recordamos en sus detalles más personales, qué comida les gustaba, qué música era su preferida, con qué lectura podían pasar toda una tarde, cuál era su profesión u oficio, qué ropa les parecía la más cómoda, cuál era su bebida favorita, etc. Es una noche mágica, un ritual donde se reúnen los vivos y los muertos en una festividad dedicada a celebrar la vida y el legado de los que solamente se nos han adelantado en el camino de la vida. La manera de invitarlos es poner una ofrenda, que tiene algunos elementos básicos, pero que también da cabida a cualquier tipo de manifestación cultural, ya sea artística, culinaria, musical, literaria. En estas ofrendas participa todo el mundo. Hombres, mujeres y niños de todas las edades a lo largo y ancho del país crean, decoran y preparan el espacio donde volverán a pasar unas horas con sus muertos. Los elementos básicos de una ofrenda son los siguientes. Es esencial una fotografía de la persona a la que estamos celebrando. Es nuestra manera de decirles que no los hemos olvidado, que seguimos guardando sus fotografías de manera que, aunque viven en nosotros, también recordamos su cuerpo físico. El agua, que les ayudará a saciar la sed después del largo camino que han recorrido para poder visitarnos. La flor de cempasuche, que es una flor anaranjada, brillante y muy aromática, que por sus características guía a los difuntos hacia nosotros. El papel picado, hecho con papel de colores muy brillantes que representa la alegría de la fiesta, a pesar de tener motivos relacionados con la muerte como calaveras, lápidas o esqueletos. Velas y veladoras, que iluminarán el camino que cada uno de los difuntos necesita para llegar con sus seres queridos. Comida. Preparamos para ofrecerles sus platillos favoritos. Pasa lo mismo con las bebidas. Pan de muerto, que es un pan dulce que está adornado con lágrimas y huesos hechos con el mismo pan. Calaveras de azúcar, una por cada difunto invitado a la mesa esa noche. Generalmente tienen el nombre de la persona fallecida en la frente. Este año 2020, de manera particular, la Biblioteca Latinoamericana quiere rendir homenaje a las personas que murieron en todo el mundo como resultado de la pandemia del COVID. El altar que les dedicamos tiene los elementos básicos de los que hemos hablado y está complementado con escenas de calaveras de la colección 185, Miniaturas del Día de Muertos. Para concluir, les diré que la idea básica es decirle a nuestros difuntos que los queremos, que los extrañamos y que sobre todo los recordamos con amor. Porque detrás de todas las ofrendas subyace la certeza de que una persona realmente se muere cuando nadie la recuerda y por eso nadie la invita a venir a pasar una noche al mundo de lo terrenal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.